Arranca el colegio y tú ya sabes que Hush Puppies es la mejor opción. Pero a estas alturas del comercial te preguntarás, ¿qué hace ese chihuahua ahí? La situación es la siguiente, Hush, nuestra querida mascota, se ha perdido, así que tuvimos que evaluar otras opciones. ¿Qué no probamos? Pero la verdad es que Hush es irreemplazable. Es por eso que queremos que nos ayudes a buscarlo. Ven a cualquiera de nuestras tiendas, compra unos Hush Puppies para el cole y si encuentras a nuestro perrito en el interior de tu caja, habrás ganado uno de los 10 cachorritos del verdadero Hush Puppies. ¡Lo extrañamos mucho! ¡Por favor, ayúdanos a encontrarlo!